Y tú que estás con los borrachitos Me llamo borrachito borrachor, baby ese borrachito borrachor No saben que me mates el dolor, no saben que me muero por tu amor No lo tomo porque me gusta el licor, yo lo tomo para olvidar tu amor Me llamo borrachito borrachor, baby ese borrachito borrachor No saben que me mates el dolor, no saben que me muero por tu amor No lo tomo porque me gusta el licor, yo lo tomo para olvidar tu amor Y tú que estás con los borrachitos Me llamo borrachito borrachor, baby ese borrachito borrachor No saben que me mates el dolor, no saben que me muero por tu amor No lo tomo porque me gusta el licor, yo lo tomo para olvidar tu amor Me llamo borrachito borrachor, baby ese borrachito borrachor No saben que me mates el dolor, no saben que me muero por tu amor No lo tomo porque me gusta el licor, yo lo tomo para olvidar tu amor Y otra vez dice ¡Fapel! 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 Mi amor, mi mierda, cariño No te dejaré, no temeramente Porque me siento un niño Quiero sentir el calor de tu amor La luzura de tu amor, la luzura de tu amor La luzura de tu amor, la luzura de tu amor La luzura de tu amor, la luzura de tu amor La luzura de tu amor, la luzura de tu amor La luzura de tu amor Solo puedo darte mi cariño y mucho amor Nada tengo, nada doy Sinceramente puedo darte mi cariño y mucho amor